¿Estás comiendo? Pero no es rico, ¿verdad? No sabe, no es muy sabroso. Pero mira, tenemos que limpiar todo porque le vamos a dar ojos y una nariz y una boca. ¡Sí! Y pone lumbre adentro. Ajá, vas a ver, se va a ver muy fabuloso. No, 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 pon eso ahí. ¿Tenemos que quitar más? Se está lleno, ¿qué estás haciendo? Se está quitando. Estoy limpiando la calabaza. ¿Qué bueno, quitando la adentro de la calabaza? Tienes, estoy limpiando la calabaza, limpiando. ¿Qué estás haciendo? Limpiando. ¿Qué estás limpiando? La calabaza. ¿Estás limpiando la pala? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, papi? ¿Qué estás cortando? ¿Qué estás cortando? La nariz. La nariz. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás cortando? No, 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 no. ¿Qué estás cortando? Push it. Push it. Sí. La nariz. Empuja. Prué. 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 ¿Papi cortó un nariz? ¿Papi cut a nose? Ya. Papi's going to finish the eye right now. Ok, push it. Push it. Take it out. ¿Qué es? It's Frankenstein. Is it Frankenstein? No. ¿Qué es? ¿Es un pumpkin? Un jack-o'-lantern. No. Sí, un jack-o'-lantern. Cuando tiene un cara, es jack-o'-lantern. Dígame, jack-o'-lantern. Good boy, jack-o'-lantern. No, it's a happy birthday. No. Uh-uh, it's a jack-o'-lantern. ¿Es un jack-o'-lantern? Uh-huh. They got jack-o'-lantern. Yeah. Jack-o'-lantern. Uh-huh. Is it scary? No. He said... Yeah, que tiene el jack-o'-lantern? Severino. Ese? Qua. Que tiene el jack-o'-lantern adentro? L'umbra? L'umbra. ¿Te gustó Jack Alonso? Sí La monta ¿Qué es Jack Alonso?